Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues, bueno, me encantaría deciros que yo tengo la solución para el tema de que os coloquen los anuncios en los vídeos desde Limoucho, pero no es así, ahora voy a hablar un poquito por qué hago este vídeo, el título realmente no sabía qué poner, pero bueno, entiendo que va a ser una manera de que me escuchéis y dejéis de presionarme porque ya estoy un poquito indignado, ¿vale? No me voy a enfadar, ni muchísimo menos, faltaría más, pero es que ya estoy muy indignado por muchísimos comentarios de gente que no entiende que yo no trabajo en Dailymotion ni trabajo para Dailymotion y que no depende de mí que incluyan anuncios en vuestros vídeos. Yo me limito a deciros lo que Dailymotion dice. ¿Este vídeo por qué lo hago? Pues lo hago por lo siguiente, más bien, aparte ya de que el vaso se va llenando y, a ver, yo tengo paciencia como todo el mundo, me lo curro, paso horas, me molesto en hablar con los de Dailymotion, en mandarles correos para pedirle información que lo podéis hacer vosotros también, igual que yo mando un correo a Dailymotion, cualquiera de vosotros lo puede hacer. Pues yo me molesto, ¿vale? En traeros todo el contenido que traigo de Dailymotion y, aun así, el comentario típico es, ¿cuándo voy a monetizar? ¿Por qué no incluyen anuncios en mis vídeos? Oye, ¿por qué no se ven mis anuncios en los vídeos? Y una, y otra, y otra. Y hace poco, ahora no lo voy a buscar, ahora voy a leer otro comentario que tengo, me salta y me dice, me dice un usuario, me dice, oye, es que siempre dices lo mismo, pero no dices cómo poner los anuncios en los vídeos, perdonad, siempre respondo lo mismo porque no leéis las respuestas y porque yo siempre digo lo que Dailymotion me ha dicho a mí. A ver, antes de entrar en más detalle en los comentarios que os voy a leer ahora, para que entendáis hasta qué punto está llegando esto. Bueno, gente, a ver, lo voy a decir en vídeo, en vez de en comentarios, a ver si así, pues, queda un poquito más claro y no me dais más con el machete, ¿vale? A ver, no depende de ti tener anuncios en los vídeos, depende de los anunciantes. Y para que se incluyan anuncios en tus vídeos, aunque sí que es cierto que ellos te dicen que el momentito que ya eres afiliado del tirón empieza a monetizar, no es así, ¿vale? Tienen que cumplir tus vídeos una serie de requisitos o tu canal. Para que tú puedas incluir anuncios o los anunciantes incluyan anuncios en tus vídeos, depende de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero, el país, ¿vale? Depende del país donde te encuentres. El idioma de tus vídeos, ¿vale? O sea, no van a tratar igual a una persona, a un vídeo que sea en inglés, que a un vídeo que sea en español, y a una persona que esté subiendo contenido en España, que a otra persona que esté subiendo contenido en Venezuela. Todas esas cosas influyen, ¿vale? Bueno, aparte de esas cosas, la calidad de los vídeos, que también he subido varios vídeos donde os digo cómo podéis reproducir vídeos en Dailymotion en HD. Pues nada, me he seguido recriminando el tema de los anuncios, ¿vale? O sea, siempre todo igual. El contenido de los vídeos, es decir, el nicho, tu nicho de mercado, de qué tratan tus vídeos, no es lo mismo hablar o subir contenido de bombillas o de sillas, que un canal de tecnología donde explico, pues, móviles, ordenadores y cualquier tipo de gadget, ¿vale? O sea, que el nicho, el contenido también depende. O sea, depende de una serie de factores ajenos a ti, que tú no tienes nada que ver, que los anunciantes, en función de todos esos factores, llega un momento en el que tus vídeos empiezan ya a mostrar anuncios. Pues nada, la gente, una y otra vez, ¡Nada! ¿Cómo pongo anuncios? ¿Por qué no salen? ¿Cuándo van a salir? Tengo tantas visitas, pero todavía no he ganado nada. Y yo, pues, obviamente, una y otra vez, contesto lo mismo, que no depende de ti. Que depende de Dailymotion y de los anunciantes, que son los que pagan dinero para que tus vídeos muestren anuncios y tus comisiones. Gente, entenderlo. Y además, es lo que os digo, igual que yo me pongo en contacto con ellos para pedir información, vosotros también la podéis pedir. Fijaros, que esto ya, para que veáis el grado de obsesión y el grado de yo ya no sé qué hacer. Me escribe una persona y me dice, bueno, un comentario, ¿vale? En uno de los vídeos. Alguien que me diga, porfa, cómo contacto al soporte técnico para que me coloquen los anuncios en mis vídeos. Bueno, comentar de esto, mí no. Pero yo, bueno, venga, vale. En vez de contestarle lo que siempre contesto, como lo que me está pidiendo es el enlace, para hablar con ellos, yo se lo voy a dar, obviamente, ¿no? Total, que le pongo el enlace para que le manden, para que él mande una solicitud con el problema que tiene. Bueno, y ahora me contesta, vamos, que el formulario es sota cabello rey, que es muy fácil. Vamos, un chiquillo pequeño no entiende. Pues nada, me contesta y me dice, ¿en qué opción le doy, amigo? Que os puedo asegurar al 100% que el formulario no tiene más. Le pones la categoría, que eres afiliado, y el problema es que tienes y ya está, punto, pelota. Bueno, le contesto, pues depende de lo que quieras consultar, dale a partner y luego lo rellenas todo. Ya está, es que el formulario no tiene más. Bueno, y ahora me vuelve ya a contestar, que ya es para hacer así, puff. Como dije, es para que me coloquen anuncios en mis vídeos, ya que si aparece el signo del dólar al lado de mis vídeos, pero no aparecen anuncios y no tengo nada de ganancia. Se me pone, como dije, a mí no me ha dicho en ningún momento que es para el tema de los anuncios. Me ha pedido cómo puede contestar con ellos y yo le he facilitado el enlace. Y ya me está recriminando otra vez el tema de los anuncios. Digo, mira, se acabó. Bueno, ya no subo más vídeos de Dailymotion, que ya os digo, seguramente este vídeo tenga muchos dislikes, me da igual, pero es para que entendáis. Y comentarios como este tengo, puedo deciros ya que, yo creo que cientos, ¿eh? O sea, porque ya tengo unos pocos de vídeos de Dailymotion subidos y yo creo que ya hay más de 100 comentarios tipo así. Y yo ya no puedo más, gente. En serio, yo os intento ayudar, que ganéis dinero con Dailymotion, que entendáis todo de Dailymotion, pero ya no sé cómo contarlo. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema con el tema de los anuncios, poneros en contacto con ellos. Yo no trabajo para Dailymotion, ¿vale? Todo el contenido que yo subo es para vosotros. Para que sepáis todo de Dailymotion, todos los secretos. Y para que vuestro canal de Dailymotion, obviamente, sea lo mejor posible. Lo demás depende de ti. Obviamente, tú lo que no puedes pretender es subir un vídeo que no vale un duro, en 480p de una cosa que no tiene ningún tipo de calidad, ni de información, ni de relevancia ninguna, pues tú no puedes pretender que vídeos así vayan los anunciantes a ponerlos en tus vídeos. Pues no, te lo vas a tener que currar. Es obvio. Eso es como si tú subes un vídeo a YouTube que no tiene ni relevancia, ni calidad, ni contenido, ni nada, y me dices, o me escribes un comentario y me dices, oye, da, ¿por qué no consigo suscriptores? Pues está claro, ¿no? Tendrás que currarte el contenido del vídeo, la calidad del vídeo, hacer una miniatura buena, en fin, te lo tendrás que currar, pues en Dailymotion es lo mismo. Aún así, ¿tengo dudas? Contacto con Dailymotion, que yo no trabajo para ellos. Yo os intento ayudar y traeros la información que ellos me trasladan. ¿Ok? Bueno, pues nada, puesto que este vídeo recibirá un montón de dislikes, seguramente, ojalá me equivoque, a lo mejor me entendéis, ¿vale? Por fin, en vez de un comentario, a lo mejor me entendéis. Si pasa exactamente lo contrario, que en lugar de tener un montón de dislikes, este vídeo tiene un montón de likes, de manitas para arriba, yo voy a seguir trayendo contenido de Dailymotion y yo haré todo lo posible para que vuestro canal de Dailymotion gane dinero. Yo, gente, antes de cerrarme la cuenta, que me cerraron hace poquito, yo la primera vez que la abrí y subí vídeos, estuve un tiempo, obviamente luego lo dejé y me dediqué a YouTube, yo llegué a ganar dinero, creo que llegué a 30 dólares, o algo así, lo que pasa es que no llegué al mínimo y no lo pude retirar, al final no gané nada, básicamente. Y ya me dediqué a YouTube, pero que sí se gana, lo que pasa es que te lo tienes que curar como todo y tienes que conseguir que muestren tus vídeos, anuncios y ya a partir de ahí ya miles y miles de visitas, porque esto es igual que en YouTube, ¿vale? El CPM es por cada mil visualizaciones. Entonces, nada, ya está, gente, os lo tenía ya que decir, a ver si de alguna manera, pues, esto llega a algún lado, o si ya no subo más vídeos de Dailymotion, o si veo que la gente tiene interés y si le das al like, pues se quiere trayendo de Dailymotion. Espero no haberos dado la brasa, lo siento mucho, si lo habéis visto, tampoco es que esté realmente enfadado, ¿vale? Pero sí lo quería ya decir para ver si de alguna manera entendéis mi postura y que yo mi tiempo y mis horas la dedico a facilitaros y que vuestro canal sea mejor. Nada más, esa es mi intención, y que yo paso muchas horas y paso mucho tiempo contestaros los comentarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Ok? Pues nada, dicho esto, gente, ya está. Si eres ya suscriptor del canal, pues, poco más que decir. Si es la primera vez que veo un vídeo, pues, nada, te animo a que te suscribas para seguir viendo contenido de Dark Gamer Jack, y nada, que sea uno de nosotros, que siga creciendo la comunidad, que estoy muy orgulloso y muy contento del canal, muy orgulloso de todos, y nada, gente, nos vemos en el próximo, hasta luego, y todo. Chao. 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 Chao.